Más de 10.000 maestros aglutinados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon del crucero de Viguera al Zócalo de la ciudad en protesta al decreto de reforma al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, así lo aseguró el integrante de la Instancia de la Coordinación Nacional de la Sección 22, Isaías Jaime Ignacio Cruz, quien detalló que además de organizaciones sociales, en la mega marcha participaron más de 20 secciones de diferentes estados pertenecientes a la CENTE. El motivo de la marcha es demostrar nuestra inconformidad debido al decreto que hizo Gavino Cue. Nosotros sabemos que Gavino Cue fue presionado por los empresarios, principalmente las transnacionales, tuvieron que ver con el asunto del decreto para querer cambiar de forma de ser al IEPO. Nosotros no vamos a responder a la violencia, vamos a demostrar que Oaxaca es respetuoso y en este momento esta marcha que tiene muchas, muchas decenas de miles de personas está demostrándole a esos empresarios que su política no tiene efecto con nosotros. Sobre la lista de funcionarios, presidentes y diputados que cobraban en la nómina magisterial, Ignacio Cruz pidió que no solo sean investigados, sino también se castiguen, pues aseguró que en años anteriores los políticos y servidores públicos corruptos no son suspendidos de sus cargos. Que allí está una diputada priista del Istmo, sabemos que hay muchos presidentes municipales priistas, sabemos que hay varios funcionarios por allí, en la semana pasada ya se dieron a conocer algunos, ahorita es bueno que se dé esa depuración porque como magisterio de Oaxaca, como coordinadora nacional de trabajadores de la educación, en el 2006 se denunció el caso de Froilán Cruz Toledo y otros funcionarios que servían aquí para estar moviendo las finanzas de educación del estado de Oaxaca, los cuales nunca fueron investigados, se fueron libremente y ahorita de la misma manera. Respecto a los audios en los que presuntamente el secretario general de la sección 22, Rubén Núñez, es acusado de acoso sexual y de la contratación de un sexo servicio, el profesor Isaías Jaime Ignacio Cruz aseguró que se trata de calumnias en contra del líder magisterial. Nosotros sabemos que las cortinas de humo y la difamación han sido siempre la costumbre del gobierno, cuando quisieron acabar con luz y fuerza del centro, dijeron que eran unos flojos que robaban la luz, que vivían como reyes y todo lo demás, en contra de nuestro compañero Rubén, han dicho mil cosas, no tienen las pruebas porque esas pruebas no existen, el compañero Rubén, una vez que termine su cargo en la sección 22 como secretario general, él va a regresar al lugar de donde salió, a diferencia de Juan Díaz de la Torre y todos los demás secretarios charros que hay a nivel nacional. Con imágenes de Víctor Vázquez para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.